Muchísimas gracias a todos por venir, por estar siempre, todos los amigos impulsores de la cultura de Pandazúcar, siempre buscando y luchando para que Pandazúcar sea y siga siendo ciudad cultural. Hoy estamos siendo partícipes, conjuntamente con el subdirector, el doctor Fernando Cairo, de esta actividad en la cual, con el municipio de Pandazúcar, con el alcalde, con los concejales, estamos recordando la labor de mucha gente que pasó a lo largo de estos 40 años de la biblioteca de Pandazúcar, con su trabajo, con su empeño, voluntad, muchas veces con sacrificio, pero con un enorme amor por la tarea que se desarrollaba, justamente brindando un servicio de calidad a la comunidad de Pandazúcar. Creo que todo lo que hemos tenido, una relación de cercanía con la biblioteca, sabemos del trabajo social y cultural que se ha realizado acá en todas estas cuatro décadas, fundamentalmente atendiendo los requerimientos de la población escolar, la población liceal, los alumnos de la escuela técnica, y acercando también como centro de difusión de la cultura al resto de los vecinos de la comunidad, todas aquellas actividades que de alguna forma, no sólo allanaban el camino hacia el conocimiento, hacia la información, hacia la sensibilidad a través de las muestras de arte, sino que, en definitiva, se convertía en un eslabón muy fuerte en cuanto a la integración de la comunidad en sus distintas manifestaciones y brindando siempre servicios de calidad. Hoy hemos tenido la oportunidad de entregar reconocimientos a aquellas personas que fueron fundamentales en el desarrollo de esta institución, y también a los escritores vivos de Pandazúcar y aquellos que ya físicamente están con nosotros, se ha hecho un reconocimiento entregando justamente el mismo a sus familiares. Se une, de alguna forma, la actividad creativa, el acervo cultural de la biblioteca, el servicio que se da a la comunidad y la labor responsable de sus funcionarios. Hemos recordado los 40 años de la Casa de Cultura de la Biblioteca Municipal de Pandazúcar, acompañado de tanta gente referente de la cultura local, haciendo agradecimiento especialmente a los tres referentes que han estado en estos 40 años, como es Brenda Abón, Roberto Villalba y Rosario Pérez, además de profesores, escritores locales, muchos, y mucha gente de la cultura. Realmente una hermosa ceremonia, con mucha gente acompañando, que ama a la Casa de la Cultura, que son referentes fundamentales de la cultura de Pandazúcar, y bueno, valía la pena que no pasara por alto una fecha tan especial. Más que reconocimiento, es como un mimo al alma, donde estuve 30 años trabajando, y donde puedo decir que sí, extraño, extraño todo el movimiento, extraño a los niños, los jóvenes, los adultos, extraño todo ese pasar, las chiquilinas, mis compañeras también, pero el no darle el libro, el no ir a atender el mostrador, el no estar atenta a ver qué es lo que hace falta. A los profesores tengo un agradecimiento muy grande también hacia ellos, porque muchos fueron como la familia nuestra, éramos todos una familia acá en la Casa de la Cultura. Esta biblioteca, esta biblioteca tiene muchísimos recuerdos, muy buenos. Es un pilar fundamental que sigan viniendo, y que por favor nunca se olviden del libro. La biblioteca de pan de azúcar no solo era un lugar de préstamo de libros, sino como dijeron las autoridades, un lugar de contención social hacia niños y adolescentes. Es muy cierto eso que tú dices, y que dijeron, y que lo sé, y yo también lo repetí, con los chiquilines que viajaban, los chiquilines que venían de muy lejos, la verdad que era acá su casa, su segunda casa. Venían muy temprano en la mañana, siempre la abrimos a las 8, porque ellos estaban acá esperándonos, para estar acá, para después irse. También si tenían materias libres, lo que fuera, no se iban para ningún otro lado. Siempre en la Casa de la Cultura iban a encontrar una contención. No solo de hacer resúmenes como hacían antes, a leer o algo, un té, algo calentito, algo para comer, que tuviéramos nosotros, también lo compartíamos con ellos. Era otra casa, era la segunda casa de ellos también. Ha sido muy emotivo, realmente, este encuentro con tanta gente amiga que hemos conocido a través de los años. La biblioteca es el centro de la comunidad de Pan de Azúcar, es la biblioteca pública. Acá vienen los niños de las escuelas, los estudiantes del liceo y de la escuela técnica. Todos vienen acá. Ha sido muy importante este encuentro de recordar los 40 años de la Fundación, donde han habido muchísimos funcionarios que han aportado su sapiencia, su dedicación a esta labor. Intendencia de Maldonado. Construyendo futuro.